Gloria a ese alma presente. Dice que las algas se le enredaron en la cabeza. Claro, el animal está hielo cuando agarra las presas que necesita para alimentarse, le queda gran cantidad de algas adentro. Él estaba hablando de la realidad que vivió. Él trata de expresar. En el libro que él mismo escribió, inspirado por el Espíritu Santo para tener exactamente lo que Dios quiere transmitir a nosotros que estamos aquí en este lugar. Gloria a ese alma. Gloria a ese alma. En Juan 2.6 dice, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra por sus cerrojos me ponía cerca para siempre. 2.6, it says, I went down to the moorings of the mountains, the earth with its bars closed behind me forever. Yo creo que nadie más va a volver a vivir una experiencia porque los que han vivido la experiencia fue la de Jonás todos están muertos. I don't think anyone could live an experience such as this. Anyone who has experienced something similar surely is dead. Dicen que hay tiburones del tamaño que te pueden tragar vivo también. Hay tiburones del tamaño que te pueden tragar vivo también. Entonces la gente que ha vivido una experiencia así, no han vivido para contarle. Pero Jonás vivió para contarle y para darnos el testimonio. Dice, me ponía cerca para siempre, sabía que estaba perdido. Pero tú sacándole de la cosa mi vida. Oh, Señor Dios mío, cuando desfallecía mi alma, él dijo, aquí estoy terminada, aquí se acabó todo. Pero cuando Dios está en control, todas las cosas son cocidas. Y Dios está en control, y Dios está en control de su vida. Y Dios está en control de nuestra vida. Las cosas que están pasando, aunque seamos desobedientes, aunque hemos corrido de su presencia, el Dios que nosotros les ha vivido, si le clamamos, él nos va a escuchar. Y nos va a rescatar. El Señor no es como nosotros. Nosotros somos, somos vengativos como humanos. David vino. Muy inteligente el Rey David. Cuando había pecado contra Dios. Le digo, hermano, ¿de quién querés caer? ¿En las manos de los hombres? ¿O en las manos niñas? ¿O en mi mano? En las manos tuyas, Señor. Porque en las manos del hombre, no hay misericordia. Pero en tu mano, hay misericordia. En las manos del Señor, hay misericordia. Porque él no es hombre. Y el corazón de él no es como un corazón de hombre. Gloria sea el hombre. Amén. Qué tremendo. Cómo yo, o ese gran pez, cómo obedece a Dios. This is so tremendous, how this great fish is obedient to God. Y tan grande, 200,000 libras. He's such a great beast, 200,000 pounds. Normalmente, las ballenas, estoy haciendo el estudio sobre las ballenas. Ellas van por rutas, no son locas. No, ellos no van locos. Ellos tienen rutas donde van y se aparean. ¿Dónde van a criar sus hijos? ¿Dónde van a comer? Ellos van por rutas. Pero me imagino que ese pez iba aquí, ¿verdad? Y de momento, Señor, conecta el GPS. Y ahí, ¿cómo que voy a verlo para el otro lado? Dios quiera que Dios te toque así. Que cambie de dirección. Y todo para el otro, el Señor quiere de la muerte. Que ya no vayas por la ruta tuya. Que vayas por la ruta que Dios ha designado. Yo iba, digo el apóstol Pablo, rumbo a Damasco. Iba a capturar a los cristianos. Para torturarlos. Pero se le apareció al Señor. Y le cambió de camino. Y le cambió de rumbo. Le cambió de dirección. Quiera Dios que algunos que están ahora. Que el GPS. Está en otra dirección. Deja que el Espíritu Santo. Te llegue a la dirección. En el pez. Ese pez. Fue obediente. En recibir. En su vientre a Onás. Y también fue obediente. En la dirección. Donde lo iba a ir a vomitar. Porque el pez. Estaba lanzado. porque el fish estaba cansado de llevar a este hombre alrededor. ¡Gloria sea el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! Y me puse a meditar. Los segundos se le volvieron días. ¿Cuántos de los que han estado aquí se han escapado de ahogar en el agua? Y esos segundos parece una eternidad. Aquel se sentía ahí uno dice se sentía como muerto. Entonces los segundos se le volvieron días. Los minutos se le volvieron meses. Y aquellos tres días se le volvieron años. Lo difícil es estar tan consciente y estar consciente sin dolor, sin estar herido y no saber cuándo vas a salir de la vida. Hoy tú estás consciente. No importa dónde estás metido, la prueba, la situación en la que estés sin. Tal vez estás desesperado, pero esta es una lección que Dios nos está dando. Una lección de esperanza y misericordia de lo que Dios puede hacer con nosotros. gloria sea al lugar de Jesús. Había un llamado de ir a pregonar en aquella ciudad, un arrepentimiento. ¿Usted cree que usted tiene un llamado que Joná? Yo creo que más grande es el llamado que usted tiene. Yo quiero que usted me escuche. El llamado que tú tienes es más grande que el llamado de Joná. Joná fue llamado a una ciudad. Usted ha sido llamado a todo el mundo, a las naciones. El llamado a nosotros es un llamado grande. No ignoremos el llamado. Es del pastor, no es cierto. Es de la evangelista, no es cierto. Es del maestro, no es cierto. Es del profeta, no. Es de todos. Dile al que está a tu lado, es tuyo también. Es el llamado de Dios. Bendito sea usted. y con esto concluido. Dejo 35 minutos. Con andos 10. Entonces el Señor dio orden al pez. ¿Quién dio orden? El Señor dio orden al pez. Y este a los mismos. Vas a las en tierra firme. Como se sentía de release el pez. How? How did that fish feel so relieved after a few days? Tres días, tres noches. Cargando ese rebelde ahí. Y lo tiró sobre tierra firme. yo me imagino que glorificó allí ahora beso en la tierra así nos sentimos nosotros cuando seguimos de la prueba gracias Señor pero para un cielo firme es para que sigas el camino que retome el propósito que Dios le demanda que Dios le bendiga gracias Señor